¡Coco, co, co, comadres! Comadres, el día de hoy les tengo una nueva mascarilla para nuestra piel, la cual está hecha de colágeno, vitamina E y agua de rosas. Tres ingredientes potentes, es como un botox al natural y se los recomiendo mucho. Manos a la obra, vamos a hacerla, aplicarla y ya les diremos dos resultados. Comadres, estos son los tres ingredientes que vamos a utilizar para esta mascarilla. Van a ser unas cuatro cucharaditas de colágeno. Tres mejor, comadres, yo creo que tres, porque ya me ha pasado que le pongo mucho y se me queda ahí. Vamos a darle dos cucharadas, o tres, vamos a ponerle tres, comadres, de vitamina E. Yo este es el que utilizo. Pueden también utilizar, comadres, las... déjenme dar un poquito, para no hacer las bolas. Pueden utilizar también la... voy a tratar de echarle tres. Ay, Dios mío, qué asco que se quedó así. Ya de hecho me queda bien poquito, le voy a echar toda la botellita, porque ya me queda bien poquito, y lo voy a devolver. Aproximadamente, ya ven que le echan tanteo. Pero deben de ser cuatro de... Vean, nos tiene que quedar esta mezclita, comadres. Esta es la mezcla que nos vamos a poner en el bolso. Y lo vamos a dejar por 20 minutos. Ahorita lo muestro con. Vean, vean cómo va a quedar. Lo vamos así a revolver. De esta manera quedaría. Comadre, yo tengo una palita, y no la encontré. Entonces me voy a apoyar con estos... algunositos, para aplicarme la mascarilla. Ok. Se lo van a aplicar en todo el rostro, por 20 minutos. También me voy a apoyar de mis manos, que mis manos están... están limpias. Lo que no quería, me cayó a mi blusa. Ay, Dios santo, ya está cayendo a mi blusa. Me voy a apoyar con las manos, lo siento. Me está cayendo a mi blusa. Esperemos que no se me vaya a echar a perder. Dios mío de mi vida. Lo voy a hacer con las manos, comadres. Las traigo limpias. Y aparte las manos, ayudan mucho a que se deshinche el rostro también, eh. Ayuda mucho al rostro, nuestros dedos. Es muy importante. Y la vamos a dejar por 20 minutos. No traigo la palita, no sé. La compré especialmente para eso. Y de hecho sobra. Y lo que sobra, comadre, nos puede durar de dos a tres meses. O sea que lo que sobró, no se preocupen si les va a sobrar, lo pueden volver a utilizar. ¿Ok? Entonces pues vamos a utilizarla por 20 minutos. Comadres, ya me la quité. Utilicé este jaboncito. Y agua caliente. Mi rostro se ve, oh my god, comadres. No es por nada, pero siento que... Bueno, yo nunca me he puesto otro. Ay, Dios mío. Me quedo aquí. No, o sea, ningún poro. Traigo este, que este es de hormonas, de comadres hormonas. No siento ninguna reacción alérgica, la verdad. Siento... Sí, siento como que se me hubieran hecho así. Pero muy suave. Ni me debo de tocar la cara. Ay, Dios. Los siento agradable, comadres. Si la quieren probar, ya saben. La verdad. Híjole. Queda bien padre. Les juro. Bien, comadres. Pues si la quieren probar, ya saben. Ya después se ponen su crema. Si se van a esfoliar. Y eso. Su tónico. Y todo lo que es para la preparación de la piel. Pero, la verdad. Sí la súper recomiendo, comadres. El resto de la mascarilla lo puse en este Minetopper. Que es de Tupperware. Ya saben. Vendo Tupperware. En este me alcanza para una apuesta más. Co, 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 comadres. Pues si te gustó, comadres, darle like. Compartirme en sus redes sociales. Tallarme si están haciendo esta mascarilla. ¿Qué opina les funcionó? Recuerden, todas las pieles son diferentes. Hay pieles que van a funcionar. Y hay pieles que no van a funcionar. No, con tal o respectiva mascarilla. A mí, la verdad. Yo la he estado probando por varios días. Y dije. ¿Por qué no se las compartes? Cuando yo he compartido otras. Que hay gente que dice. No me funcionó. Sí. Cambia mucho la piel, comadres. Tiene que ver mucho tu piel. Tu alergia. Yo la de aguacate. Nada más la puse para el cabello. Para la cara no. Porque luego me inflama. Me llegó a pasar con una. Y yo les puse el comparativo. No sé si recuerdan. Pero bien. Si les gustó darle like, comadres. Compartirme. Mis olas sociales son ingredientes fáciles. Que tenemos en la casa. Y que nos ayudan. Nos nutren. La verdad. Yo quedé encantada con esta mascarilla. Esta mascarilla. Como bien les dije. Fue una plática en el grupo. De Zoom. De unas conocidas que tengo. De aquí de Phoenix. Y así fue. De que. Ah. Pues les voy a copiar los ingredientes. Y la voy a probar. Busqué por internet. Y si encontré algunas. También así parecidas. Y pues por eso dije. Hay que compartírselas a las comadres y compadres. Nos vemos muy pronto comadres y compadres. Dios me los bendiga.